Encuentran dos cuerpos sin vida en avión de Avianca. Hayan dos cadáveres en tren de aterrizaje de avión de Avianca. Los cuerpos sin vida fueron encontrados cuando realizaban una inspección de mantenimiento. La aerolínea Avianca indicó en un comunicado que las dos personas volaron, de forma irregular, como polizones, en el tren de aterrizaje de la aeronave. La aerolínea está atenta a colaborar con el aeropuerto y las autoridades locales para el esclarecimiento del caso y que se tomen las medidas necesarias para que eventos como estos no se vuelvan a presentar, señaló Avianca, que agregó que, dentro de sus procesos de seguridad antes del inicio de cada vuelo inspección a la aeronave y su perímetro. Este viernes 6 de enero, a las 11.25 de la noche, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, las alarmas se encendieron. En la pista sur del terminal aéreo, un avión de la aerolínea Avianca reportó un hecho aterrador, en los compartimientos del tren de aterrizaje fueron hallados dos cuerpos sin vida, según se lee en el reporte que obtuvo preliminarmente la Policía Metropolitana de Bogotá y que tiene en su poder semana. De acuerdo con la información, el hecho fue reportado con urgencia por parte del técnico de mantenimiento de la aeronave que, según los últimos movimientos, viajó desde Bogotá hacia Brasil el pasado jueves 5 de enero, y el viernes 6 de enero cubrió la ruta Bogotá-Chile-Bogotá, aterrizando en la capital del país a las 20 horas. Según las primeras informaciones, los cuerpos sin vida no presentan signos de violencia. Y hasta la mañana de este sábado 7 de enero, los cadáveres no han sido identificados por las autoridades. Sin embargo, preliminarmente, las autoridades estiman que podría tratarse de hipotermia la causa de las muertes, es decir, una especie de congelamiento debido a la altura del vuelo. No obstante, será medicina legal y el CTI de la Fiscalía los que determinen oficialmente las razones del fallecimiento. De hecho, tan pronto se conoció el reporte del técnico de mantenimiento del avión, el CTI hizo presencia, adelantó el levantamiento de los cuerpos y en la mañana de este sábado se adelantan las investigaciones pertinentes. Lo que se sabe hasta ahora. De lo primero que se conoció, y que fue informado por Avianca, fue que las personas fallecidas eran polizones, como se le conoce a quienes abordan un medio de transporte para realizar un viaje de manera clandestina. Según la información recopilada, los cuerpos corresponden a los de dos hombres afrodescendientes y estaban cubiertos de escarcha, lo que indica que habrían muerto por congelamiento. En cuanto al itinerario de la aeronave, se puede establecer que el avión se desplazó a República Dominicana el 3 de enero. Y el jueves 5 de enero, despegó del aeropuerto El Dorado, de Bogotá, con destino a Brasil. El 6 de enero regreso a Bogotá y ese mismo día salió a cubrir la ruta hacia Santiago de Chile con regreso ese mismo día en horas de la noche. Por ahora, se sigue buscando información en Colombia y Chile, así como en suelo dominicano y se pedirá la revisión de cámaras de seguridad de al menos tres aeropuertos internacionales. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en The Todito News.